¡Gracias por ver el video! Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Tu gracia Amén 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 Amén